Música Hola chicos, buen día Acá vamos a preparar otra receta para lo que puedan hacer en casa junto con la familia Esta vez vamos a hacer pastas caseras, pastas saborizadas con espinaca Espero que les guste Bien, para nuestra receta vamos a usar 3 huevos 1 cucharada de espinaca procesada La espinaca la herví, la escurrí bien y después la procesé con una mini pimer Pueden procesarla con una licuadora si no tienen mini pimer o con una procesadora 400 gramos de harina 3 cucharadas de aceite aceite de girasol en este caso y una cucharada sopera de sal En caso que la pasta me quede un poco seca o necesite hidratarse le puedo agregar un poquito de agua no mucho Se calcula más o menos que por cada 100 gramos de harina se usa un huevo un huevo entero Esta vez voy a reemplazar como son 400 gramos de harina voy a reemplazar un huevo por una cucharada de espinaca procesada si ahí reemplazo la espinaca va a poder hidratar también la masa si ahora hacemos la corona y ponemos todo en el centro y empezamos a amasar ahora les muestro la harina acá en corona vamos a poner los huevos la sal una cucharada de sal la cucharada de la espinaca procesada si y tres cucharadas de aceite tres ahí está yo la calculo así bien mezclamos esto bien y incorporamos la harina y ahora empiezo a amasar ahora les muestro como queda bien miren si ya tengo mi bollo si la masa no tiene que quedar muy seca ni muy húmeda si quedó verde por la por la espinaca que le pusimos si una que tiene el bollito así ya he hecho si hice cornet para ayudarme lo vamos a envolver con fin no sé si tiene una bolsita de nylon algo lo envuelven y va a ir a la heladera por lo menos 20 minutos cuando sacamos de la heladera ya podemos empezar a estirar y a cortar si un ratito seguimos bien vamos a estirar ya tengo el bollito acá descansó en la heladera lo vamos a estirar con palote si cortamos una parte empezamos a estirar con palote si la masa queda va a la heladera para que descanse y se termina de integrar bien todos los ingredientes así que bueno empezamos a estirar esto va a tardar un ratito así que cuando estén estirado les muestro como queda bueno miren yo ya estuve estirando mi masa corto un pedazo de masa y la fui estirando con el palote si el que tenga máquina puede usar máquina obviamente si ahorra un trabajito haciéndolo con la máquina una vez que la tengo estirada así lo que hago es doblar al medio para que coincidan las dos puntas y voy a ir doblando cortándolo así si después emparejo emparejo las dos puntas si y ahí empiezo a cortar si más o menos corten de el ancho de un centímetro más o menos vamos a cortar los videos después los tenemos que desenrollar para que se sequen un poquito para que no se pegoteen si se entiende miren ven así lo desenrollamos esto vamos a hacer con todos los videos si se entiende esta esta pasta se llama este corte de pasta se llama tagliatelis si tagliatelis de espinaca bien ahora voy a estirar y a cortar todo el resto de la masa que me queda y después lo único que queda es cocinarlos si cocinarlos y comerlos en un ratito vuelvo bueno miren ahí terminé de cortar mis videos salieron bastantes si con esta cantidad que hice yo de masa con 400 gramos de harina alcanza por lo menos para 4 porciones abundantes digamos si si esto le agregan un pedazo de estofado o un estofado de carne de pollo bueno rinde mucho más pónganle para 6 personas 5 o 6 personas tranquilamente bien ahora los voy a cocinar y les muestro el plato terminado bueno miren acá está chicos el plato terminado espero que lo puedan hacer en familia si y bueno espero que estén bien cuídense quédense en casa nos vemos en la semana si saludos gracias 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 por ver el video.